Flash EITV Cultura, de la mano del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Benito Lerchundi presenta esta semana Nuevo Trabajo, y Chasuluz Olía es el nombre del álbum que recoge 10 temas nuevos. El próximo martes, Oteiza cumpliría 100 años. Trabajó mucho con Tizas, y su Museo de Alzuza expone su laboratorio experimental. En Sembledia Tesarón interpreta la música antigua como si fuera de hoy en día. El 20 de octubre, en Bilbao, dan muestra de la relación entre el folclore vasco y la música de la corte francesa, en Le Basque. Instrumentos musicales creados a partir de basura, entre la gente. Su nombre, Recicletas. Los músicos actores de la compañía Turucutapá van a tomar Durango. Flash EITV Cultura, de la mano del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.